El teléfono y guía. ¿Quién me la junió a mí, oye? ¿Te duele, Vicky? Sí, ¿y a ti? Sí. ¿Qué tal una cosa, Gaby? ¿Por qué toda esa gente quedó llorando en ese té, oye? Todas las mujeres llorando. ¿Qué pasó? Oye, Vicky, ¿cómo se te ocurre sacar la petaca ante las cuatro de la tarde, Vicky? ¿Y qué tiene? Vicky, era un té. ¿Qué? Un té con bizcochos, con pastelitos, con sándwich. Un té, Vicky, un té y tú te pusiste a tomar como cosaca, Vicky. Entonces se te nota a los vacas por fiapos, Vicky, de satiná. No te pago creer. Te voy a acusar a la A. ¿Sabes lo malo, oye, con estos té, Gaby? Que uno se encuentra con mucha gente que no veía hace mucho, mucho tiempo. Y eso es terrible. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasó a la Quena Lafargue? Oye, explícame. A esa pobre Quena Lafargue. ¿Qué? Oye, Vicky sacó la petaca antes que tú, ¿eh? No, no. Está destruida. Es una mujer que no... Que no sé, perdió el eje. No hila. No emite concepto alguno. No fija la vista, anda con la fija... Así como vaga la mirada. Perdió el eje, se va para un lado. Anda como... Como... Vicky, ¿llama al mozo? No es necesario. Mozo. Ya, me acuerdo perfectamente el ambiente atroz que había en ese té. Qué cosa más horrenda. Todas esas mujeres hablando al mismo tiempo como loros. Todas tontas. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Váyese. Frígulas repetitivas, tontas igual que tú y que todas... A ver, hazlo de nuevo. Oye, Vicky, te quedó pésimo el puente. ¿Qué le pasa? Que tengo un sucotroco aquí en la rodilla. Me habrán pegado una patada. Vicky, ¿qué te dio con preguntarle a Liliana que por qué se había separado el tuco? Eso le pregunté, ¿eh? Sí, se puso histérica y ahí te llegó a la patada. Ay, qué rincorosa también, oye, porque eso hace tanto, tanto tiempo, Gaby. Hasta a mí se me había olvidado que yo le levanté al marido. Por eso gritaba tanto, como a Barraco. No, no era ella la que gritaba, era la señora del embajador. Ay, ¿por qué? Porque le dije graciúntica por eso nomás. No, Vicky, eso fue lo más suave que le dijiste. Le dijiste una cosa atroce, Vicky, por Dios. Y nos estaban echando y tú, dele tan vaca por fiar que te ponís, Vicky. Agarrá el quitasol del chérato. De aquí no me muevo, de aquí no me muevo. Vicky... ¿No habrán visto bajar de la cuca? Se acabaron los tés, Gaby. No voy nunca más a un té. Ya. Manos a la obra. Desenguaraca tu celular. Marca. Dos, dos, tres, ocho, cuatro, nueve, uno. Espérate que no lo encuentro. ¿Cuánto? Dos, dos, tres, ocho, cuatro, nueve, uno. Pregunta por la señora, por la dueña de casa. ¿Aló? ¿Está la señora? Con ella. ¿Cómo está el señor Soto? ¿Cómo está el señor Soto? ¿Cuál señor Soto? El que se cayó de... ¡Vicky! Aló, ferretería Las Tres Marías. ¿Tiene clavos de cuatro pulgadas? Clávelo. Aló, ferretería Fernández. Tiene clavos de seis pulgadas. Clávelo también. Tonta, tonta, Gaby. ¿Cómo no se te ocurre hacer una cosa más original? Ponerle otra pulgada, por no sé. Tonta, tonta. Aló, aló. Hablo con las pompas fúnebre. ¡Uuuh! ¡Oh, ja! ¡Ja, ja, ja! Aló, pastelería Santelena. Tiene buñuelos. Métalo en un pañuelo. Espérate que ahora voy a hacer una pitanza cultural. Espérate, espérate. ¿Cultural? Dime qué pitanza hace y te diré quién eres. No, dime con quién andas y te diré quién eres. Academia de la lengua. ¿Me puede mandar un cuarto de kilos? ¡Uf! Espérate, espérate, espérate. ¡Chst, chst! ¡Chst, chst! ¡Aló! ¡Aló, teatro municipal! ¿Qué están dando? ¡Mándeme tres cuartos de rigoletos! ¡Aaah! Vamos a tocar timbre. ¿Vamos a tocar timbre? ¿Qué son? ¡Gracias! ¡Gracias!